La gobernación se vincula con un aporte de 100 millones de pesos. Esta plata se aporta en diferentes rubros que tienen que ver directamente con la logística y como bien lo viene haciendo el gobernador Luis Alberto Monsalvo apoyando todo este tipo de eventos, este vuelvo y te repito no es la excepción, tendremos el seminario Ovino Caprino, la competencia Equina Grado A, también habrá una exposición doble propósito y tendremos también una exhibición Ovino Caprina, sin duda alguna es un gran impulso y bueno es el último evento agropecuario del año, además en esas buenas instalaciones construidas por el señor gobernador, ese coliseo de feria Luis Alberto Monsalvo Ramírez que permitió recordemos a realizar la feria ganadera más importante del país y sin duda alguna esta feria Equina Grado A no va a ser la excepción, ya tenemos, desde el día de ayer ya empezaron a llegar caballos de Medellín, de Cúcuta, de Cartagena, de Cincelejo y esperamos que sea una feria que cuente con alrededor de 250 caballos en competencia y alrededor de 180 bovinos y pues ya ovino caprinos más de 300 bovinos, sin duda alguna va a ser una feria que va a marcar historia como ya lo han venido haciendo los eventos que hemos realizado en ese nuevo coliseo de Valledupar desde el año 2014, aprovechar Juan Carlos para invitar a todas las personas que observan esta entrevista a que nos acompañen del 27 al 29 de noviembre en la feria Equina Grado A, la décima feria Equina que sin duda alguna va a estar muy buena y que todos puedan admirar, además tendremos una importante muestra agroindustrial, estamos también programando como gobernación una muestra artesanal, llevar a algunos artesanos a que aprovechen este escenario de la feria Equina Grado A para mostrar sus productos, además vamos a tener visitantes de diferentes partes del país.